señores cuando les estamos diciendo de que las cosas se van a poner un poco turbias es porque se van a poner un poco turbias y lo que nos falta por ver ya hemos visto por un mes el fiduchas y la verdad que esto ha causado mucha intriga intriga en la iglesia católica mucho desánimo mucha tristeza mucha aflicción pero es lo que está pasando ahora viene algo muy importante y con eso demostramos que la fiducha solo es un papel mojado que se va a deshacer y que al final nadie va a respetar sus fiduchas viene el seminario de mujeres o mixto o para mujeres en españa se ha anunciado que un obispo va a abrir un seminario donde puedan estudiar ambos sexos vamos a verlo a continuación si usted pensaba que era lo último que iba a ver o que estábamos viendo cosas terribles prepárese porque cada día van más cosas el sínodo de la sinodalidad la fiduchas la sacerdotes alemanes que están exigiendo que se ya se haga el matrimonio así en las iglesias con los de Sodoma y Gomorra on o segundas nupcias también estamos viendo que quieren que se derribe el sacerdocio es decir que se ordenen mujeres que se haga sacerdocio bautizado que no ocupense sacerdotes incluso que también la misa no exista que se hagan rituales en cada casa particulares en fin los obispos y los pues que están tratando de derrumbar la iglesia van avanzando y tienen ideas más novedosas y no paran el día de hoy tenemos a un obispo en españa que está diciendo que va a abrir un seminario donde se puede estudiar hombres y mujeres hermanos en cristo el seminario menor una tremenda barbaridad una tremenda es no sé ni cómo nombrarlo pero la verdad es un disparate fíjate muy bien leonardo le hemos presentado nuevo proyecto ok qué está pasando aquí la diócesis de orense ha decidido adoptar una medida polémica y revolucionaria para aumentar el número de alumnos del seminario menor colegio a inmaculada dice aquí el próximo mes de septiembre en este mes de este año 2024 el colegio de especial no pasará a ser mixto y aceptará desde el próximo curso a alumnas de escuela secundaria y bachillerato la medida ha sido anunciada por el obispo de orions leonardo lemos en la presentación de nuevo proyecto de nuestro seminario menor dice este obispo según la diócesis gallega la medida llega después de mucho tiempo de reflexión por ello ha decidido implementar un proyecto evangelizador informativo abierto a todos desde esta manera todas nuestras actividades de formación y acompañamiento estarán abiertas a jóvenes y mujeres en edad de secundaria o bachillerato queremos que nuestros centros sea un espacio seguro para el crecimiento integral intentando dar respuesta a los las demandas de la sociedad actual nuestros estudiantes serán acompañados en todos los dimensiones de las dimensiones de la persona intelectual física espiritual y vocacional psicológica social asegura así la diócesis van a preparar las del internado para que sea mixto también pero hasta el día de hoy todavía en este año va a ser solo para hombres pero tienen la idea el proyecto de que sea también un internado o sea un seminario mixto ahí tienen a la excelencia el obispo que lo está presentando este proyecto yo hago una pregunta este obispo es católico porque te aseguro que ni siquiera él cree en lo que está haciendo primero quieren destruir los seminarios menores diócesis los tenían y los destruyeron todos los convirtieron en otra cosa menos en seminarios y luego ahora dice este revolucionario obispo que para aumentar él según él el número de vocaciones van a meter mujeres en realidad hacia dónde quiere ir este obispo son los precursores o quieren a fuerzas implementar el diaconado femenino el sacerdocio femenino tendremos ya seminaristas mujeres o se va a reducir la formación de los sacerdotes a un estado laical cuál es el asunto aquí que es muy importante mis hermanos en cristo es muy importante preguntarnos esto y alerta porque ese es el primero y vienen muchos más alertas este es el primero y vienen muchos más hacia dónde nos quiere llevar hacia dónde nos quieren llevar estos señores hacia dónde es una pregunta muy importante hacia dónde o van a reducir la formación de los sacerdotes a nada o sea la van a reducir a nada lo que es a nada o van a querer de alguna otra manera a fuerzas imponernos el sacerdocio femenino recuerden que las cosas primero las hacen en la teoría después en la práctica y van a decir bueno es que son usos y costumbres y ya se está usando en la iglesia católica y entonces tenemos que a fuerzas implementar imponer el sacerdocio femenino a pesar de que eso va a ser un tremendo desastre no va a funcionar nunca ha funcionado y se le viene lo peor a este obispo sacerdotes serios tendremos ahí no tenemos Alemania que los nuevos sacerdotes de Alemania son practicantes de Sodoma y Gomorra son hombres con ideas teologales revolucionarias como acabar con la misa y que cada quien se imparte a sus sacramentos ser compañeros de sacerdocio con los bautizados o sea cosas totalmente absurdas y aberrantes a donde lleva este obispo su diócesis pero como aquí dice respuesta a la sociedad respuesta a la inclusión respuesta a las nuevas exigencias del pueblo claro que el papa no les dará nada y se los apuesto esto es lo que en realidad buscan los piduchos esto es lo que se quiere en la iglesia católica esto es lo del futuro esto es lo del mañana entonces no tendremos más que puro desastre mis hermanos en Cristo en la iglesia católica no habrá nada más más que puro desastre en realidad creemos que eso nos llevará a a algo nuevo a llenar los seminarios a crecer en las vocaciones no se engañen no se engañen esto es la destrucción de la iglesia católica pero la destrucción de lo poco que queda de los seminaristas de lo poco que queda del sacerdocio y de lo poco que queda de la fe tengan cuidado porque va a ser esto a nivel mundial y después va a ser otro 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 y otro y otro hasta que después se haga una plaga que te acostumbres a ella y la pregunta es esta ¿te vas a acostumbrar a la plaga? te acostumbrarás a lo que te quieren imponer en la iglesia católica debemos despertar los hermanos laicos y exigir nuestros derechos nosotros como parte de la iglesia tenemos derecho a que se nos dé lo que Dios quiso lo que Dios nos dejó lo que Dios nos regaló y estos obispos por órdenes no sé quién son mazones quieren destruirnos la fe y mientras nosotros nos callamos ellos avanzan hermano en Cristo es el momento de hablar y de hablar fuerte dejemosle claro al Papa y a estos mazones que por ningún motivo los vamos a seguir y